El alcalde de San Roque aplaude que haya una propuesta de acuerdo de negociaciones entre la Unión Europea y Gibraltar. Aún así, lamentó el silencio del Partido Popular y Vox sobre este asunto tan importante para la zona del campo de Gibraltar. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha anunciado en la Comisión de Exteriores que preside el propio alcalde sanroqueño que España está preparada ya para firmar el acuerdo con el Reino Unido, en el que se prevé relevantes mejoras para lograr la zona de prosperidad compartida. El alcalde recuerda que, tal y como ha indicado el ministro, el acuerdo prevé la libertad de movimientos de personas, la libertad de movimiento de mercancías, la eliminación física de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. El ministro anunció que esta propuesta global, equilibrada y generosa para la zona de prosperidad compartida está a la espera de la respuesta del Reino Unido y por ello solicitaba a todos los grupos políticos el apoyo para rubricar el acuerdo. Una propuesta global, equilibrada y generosa para crear una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar que permita la libertad de circulación de personas y de mercancías, la eliminación física de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. Como he trasladado en distintas ocasiones públicamente, España está lista para firmar el acuerdo y hoy les pido su apoyo para ello. Esperamos en estos momentos la respuesta del Reino Unido.